Canta mi gente siempre, canta la suerte y eso no se necesite y muy pronto aparecerá Puede ser que no quieras creer lo que digo Puede ser que te cueste entender lo que te pido y no lo quieras ver Puede ser que me critiques por creer Mírame, te voy a demostrar que somos fuertes y podemos cambiar Y sentir que somos más Y sabes que el sol saldrá Porque en mi tierra somos más gente buena y es mi tierra bendita la que pronto florecerá Porque mi gente tiene sangre caliente y sudor en la frente que me grita que crecerá Baila mi gente siempre, canta y se mueve cuando baila florece y cuando canta amanecerá Canta mi gente siempre, canta más fuerte y en sus voces se siente que muy pronto amanecerá Baila en cada paso levanta un sueño, su libertad nunca tendrá dueño Se mueve donde la lleve el viento, nada la detiene y canta Y en su canción lleva la bandera de un mundo que no tiene fronteras Y cantando mi gente siente que amanecerá Mi canto y mis pasos al cielo se elevan Mi gente y mi pueblo son hoy mi bandera No existen mentiras, fracasos ni miedos Que puedan robarle a mi gente sus sueños Mi gente trabaja, confía y aprende Mi tierra te abraza, te cura, te entiende Soy tierra, soy aire, soy agua, soy fuego Que arde, que crece y que avanza sin miedo Puede ser Que vayas conmigo Que también Quiero ser Que te muestre el camino Vente conmigo Podemos florecer Y sentir Que el sol Nos va Y saber Que el sol Saldrá Porque en mi tierra somos más gente buena Y es mi tierra bendita la que pronto florecerá Porque mi gente tiene sangre caliente Y sudor en la frente que me grita que crecerá Baila mi gente siempre canta y se mueve Cuando baila florece y cuando canta amanecerá Canta mi gente siempre canta más fuerte Y en sus voces se siente que muy pronto amanecerá Baila y en cada paso levanta un sueño Su libertad nunca tendrá dueño Se mueve donde la lleve el viento Nada la detiene y canta Y en su canción lleva la bandera De un mundo que no tiene fronteras Y cantando mi gente siente que amanecerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!